hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube yo soy José por sus nuevos bienvenidos y hoy como en tutorial se les voy a estar contando mi opinión acerca de los dos principales shows de fuegos artificiales de Disney me estoy refiriendo a Armonius en Epcot y a Disney Enchantment en Magic Kingdom que hasta el momento son los fuegos artificiales que siguen estando y antes de arrancar quiero recordar dos cosas por un lado que yo no soy partidario de los fuegos artificiales para arrancar no me gustan no los defiendo o sea no voy a negar que visualmente más que nada también lo que hace Disney es hermoso pero bueno yo no soy defensora de los fuegos artificiales y el segundo paso que quiero resaltar antes de hablar de mi opinión es que justamente estos shows de fortificios se siguen haciendo no están cancelados solamente se cancelaron durante el tiempo de la pandemia obviamente por motivos que todos conocíamos se pueden modificar se puede a lo mejor llegar incluso a cancelar en el caso de que el clima esté muy feo que no colabore que haya muchos rayos y eso obviamente es peligroso por lo general cuando llueve se suele intentar que el horario sea más tarde cosa de que se puedan hacer más que nada porque también bueno Disney si bien obviamente las entradas son muy caras y también son bueno el conglomerado de medios más grande del mundo y obviamente que su principal objetivo además de divertir es lucrar ellos saben que nosotros gastamos mucha plata para ir a los parques las entradas como digo son caras estar dentro del parque consumir ya sea alimentos ya sea souvenir esto muy caro entonces obviamente que quieren dar este lujo de poder ver los shows de fuego artificiales y eso es lo que conlleva a que siempre se hagan ahora bien que es lo que tienen que saber es que más disney experience es una aplicación que te permite ver los horarios de cada uno de los shows no solamente los de fuego artificiales sino los desfiles las diferentes atracciones que hay en el parque todo está detallado en la aplicación y si no tienen aplicación en sus celulares lo pueden buscar en la página de internet o sea el principal error que comete la mayoría de las personas cuando van a los parques es no ir con una planificación y no haberse fijado si justo el día ese va a haber shows o no puede que a lo mejor los shows se cancelen si el parque tiene que cerrar más temprano por x motivo por ejemplo que haya un evento privado más tarde pero eso está todo avisado en la plataforma y mucha gente justamente por no haber ido con una planificación llega al parque y se desayuna ahí cuando podría haberlo sabido de antemano e incluso modificar los días de parque en caso de que quieran ir a un show en particular hecha esta salvedad voy a decirles que me parecieron cada uno de los shows el primero que yo vi fue el Epcot Armonius que se ve desde todos lados obviamente yo lo empecé a ver en la entrada del parque porque justo salía una atracción que estaba ahí y empecé a verlo ahí en uno de los puentes que se ve bien pero obviamente recomiendan y es mejor ir hacia el comienzo de World Showcase que es justamente donde arranca en la fuente me gustó muchísimo este show de Fuegos Artificiales por un motivo en particular está todo pensado de acuerdo a las diferentes regiones obviamente tenemos tanto la introducción como la conclusión de manera genérica pero después está la parte de África la parte de Europa Latinoamérica etcétera y eso me gustó muchísimo porque la música seleccionada para cada una de esas partes tenía que ver justamente con películas que están ambientadas en esos lugares por ejemplo no sé en la parte de Asia estaba Mulan teníamos en la parte de Medio Oriente Aladín obviamente que en Latinoamérica en estos momentos el boom es coco y no descarto que puedan pasar a la música de encanto próximamente cuando se modifique y eso me pareció súper original me gustó muchísimo como les digo tenía que ver con cada una de las regiones y eso me pareció fenomenal a su vez los colores de los Fuegos Artificiales tenían que ver justamente con la película que estaban representando entonces eso también me pareció súper copado me gustó muchísimo y como dije me gustó mucho las canciones y el hecho de que el show de Fuegos Artificiales en Epcot se haga justamente en el comienzo de World Showcase que está la fuente hay un montón de lugar y la gente no está toda amontonada para verlo se puede ver desde distintos lugares como les digo desde los puentes si lo querés ver más así el panorama completo o obviamente yendo a la fuente que es donde se ve y se aprecia en primera persona y además tienen las pantallas a cada lado de justamente la fuente que muestran escenas de las películas y obviamente eso de lejos no se ve mucho no se puede apreciar pero si no está tan amontonada la gente y es obviamente que se aprecia muchísimo específicamente si van con niños cochecitos incluso sillas de ruedas es mucho más cómodo que en el caso de Magic Kingdom en Magic Kingdom o sea la gente empieza a prepararse una hora antes para verlo de cual yo considero que por un lado es contraproducente porque si querés aprovechar a hacer más atracciones conviene que lo veas a lo mejor un poco más lejos pero que puedas aprovechar más del parque y por otro lado está bueno justamente para los que quieren aprovechar las atracciones que van a tener menos tiempo de espera eso se recomienda muchísimo en muchas atracciones que tienen mucho tiempo de espera ir justo antes de que ya sea cierre el parque o que vaya a empezar el show de fuegos artificiales porque la gente se está preparando para poder verlo y nosotros a ese caso podemos ir aprovechar no tener que esperar tanto para hacer una atracción en particular en el caso de Magic Kingdom dicen que el mejor lugar es justamente desde Main Street yo lo vi ahí muchísima gente toda amontonada eso es algo no tan bueno porque es medio incómodo pero obviamente es el show en el castillo de cenicienta y todos lo quieren ver me gustó muchísimo el enchantment porque juegan con obviamente las canciones de la película de disney y también bueno yo amo frozen y frozen está en un momento cúlmine de el show y eso me encantó pero si también tienes que estar muy cerca en este caso si lo querés apreciar bien porque proyectan imágenes sobre el castillo acá no hay pantallas entonces si estás lejos obviamente que eso no lo vas a ver ni a palos está muy bueno porque en un momento bueno aparece Tinkerbell que está recopado yo en un momento pensaba que eso era una proyección y después me di cuenta que está muy bien pensado cómo lo hacen cómo lo logran y también lo que me gustó es que a diferencia de el de Epcot tiene canciones que fueron originalmente escritas para este show en particular que son You Are The Magic, Happily Ever After y The Magic Is Calling que es también el mismo que utilizan en el desfile principal de bueno Mickey, Minnie, Goofy, Donald Lacey y Pluto creo que estaban que está recopado y que recorre bueno todo el parque es la misma canción que bueno son justamente para este show es el show ambos tanto el de Epcot como el de Magic Kingdom que se armaron por los 50 años de Disney que eso también bueno es simbólico si lo pueden ver es como que viste justo la celebración del aniversario no sé exactamente cuándo los van a cambiar cuál fue el que más me gustó a mí es muy difícil elegir porque yo creo que el de Magic Kingdom es muy simbólico el hecho de que estamos viendo todo en el castillo y por el lado de Epcot es mucho más cómodo poder verlo a mí personalmente me gustó muchísimo más el de Epcot porque me pareció primero que había muchísimos más fuegos artificiales y además el hecho de que tanto los colores y esto me olvidé decirlo también el ritmo al que los van lanzando tiene que ver justamente con la música está muy pensado y eso me pareció fenomenal o sea que si tienen que ver alguno no puedo decir uno mejor que el otro porque no lo puedo decir porque eso obviamente sería mentira ambos son extraordinarios pero sí me pasa que el Epcot lo disfruté mucho más yo aparte bueno si conocen el parque yo justo estaba enfrente a la estatua de coco y lo podía ver directo estaba literalmente en el centro de todo y se podía ver muy bien ahora bien en el Magic Kingdom era un poco incómodo porque tenés que estar todo el tiempo para arriba justamente mirando porque la gente se amuchona toda y no se puede disfrutar tanto y sentí que fue mucho más rápido ahora una cosa que es importante destacar también el de Magic Kingdom que cuando haces los tours que te llevan del hotel al parque te pasen a buscar a las 8 el horario del show de fort iniciales de Magic Kingdom es justamente a las 8 pero se puede ver o sea cuando vos llegas a Magic que puedes llegar por tren o por barco cuando volvés desde el lugar donde vos esperas justamente el transporte se puede ver perfecto y también desde el lugar del parking lot del estacionamiento se puede ver justamente el de Epcot o sea que se ve todo porque está todo bastante cerca y se pueden apreciar los dos ahora yo recomiendo quedarse a verlo de cerca o sea quedarse a verlo en el parque por una cuestión de que de lejos se ve muy poco y además no es el castillo dicho todo esto mi favorito de los dos definitivamente Armonius y es más pueden encontrar y esto es un dato que lo encontré en Spotify toda la playlist de Armonius o sea las versiones de las canciones que pasan en el show están en una playlist en Spotify si buscan Armonius Epcot les va a faltar lo mismo con el de Disney Enchantment pero la diferencia es que el de Disney Enchantment es específicamente las canciones originales de la película no se reformuló nada solo que las tres canciones que les mencioné son originales para los shows de fuego artificiales reitero los horarios Disney Enchantment es a las 8 que es el horario de cierre de Magic Kingdom y Armonius es a las 9 que es justamente el horario de cierre de Epcot y les recomiendo nuevamente que aprovechen ese tiempo que la gente está yendo a buscar el mejor lugar para poder ver los shows de fuego artificiales en hacer más atracciones porque van a tener menos tiempo de espera esa es mi mayor recomendación que les puedo dar y obviamente los mejores lugares como les digo para mí en Epcot es ahí en World Showcase en la fuente yo estaba como les digo en la estatua de Coco y lo podía ver perfecto así que en la fuente World Showcase que es de donde justamente se lanzan los fuegos artificiales es el mejor lugar en lo que lo van a ver y después en Magic Kingdom obviamente Main Street lo más cerca posible del castillo y no les recomiendo que estén muy cerca del castillo en Magic Kingdom por una cuestión que van a tener que estar así y va a ser re incómodo pero si van a poder ver a las proyecciones de manera mucho más directa y clara lo cual también es arbitrario entre estar cerca o no o sea eso obviamente queda a su criterio son mis recomendaciones eso es lo que yo pensé de cada uno de los shows de fuego artificiales de Disney en Epcot Armonious y en Magic Kingdom Disney Enchantment hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido mi opinión mis recomendaciones recuerden darle like y suscribirse si les gusta el contenido que está subiendo mucho más de los parques en breves así que gracias por ver hasta acá y nos vemos en un próximo vídeo